Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Y de inquieta tu mirada Igual que yo siento en ti Y de pensar que un día te quise Que tú no hablas de ser querido jamás Y de pensar que siempre te dije Que cuando te volvía a olvidar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Y... 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 Y...